Hoy ven hoy con pelle aire Moray cu supeare coba, haré mañón ca tú pán Seren dunna la cautiva, serenlo y tajan de pán Ardi un mica abúne, neñoré y corez sufli Se coi ca tú te aleí, no te ama en vássí Ardió la bonde cu pán, hoy coba neñó apúti Perendanguare coba, haré mañón ca tú pán Se coi ca tú te aleí, no te ama en vássí Se coi ca tú te aleí, no te ama en vássí Se coi ca tú te aleí, no te ama en vássí Ardió la bonde cu pán, hoy coi ca tú pán Se coi ca tú te aleí, no te ama en vássí 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 Se coi ca tú te aleí, no te ama en vássí Sepeyú A yulingo y paja y te, se la reina en el endape A puraje y maracape, si a jata macacote Paraguay ningo sabe, a curaba ser etale A mano boca y compape, a la onda yo pese Peina anga gentú, serenoiro la corneta A calata, bayoneta, sacupilla sururú A jamita, anteamainú, balinote y pecaturo A loa, minario puro, roja silba, curuzú A calcú y seretá, se la reina en el endape A fronterán, a loa, minario puro, roja silba A calcú y seretá, se la reina en el endape A salve Ay, votante lecces, becetatá, xero basá Xe fusil, y hoy me hipotí Xerexase, manejina, prevención de Catalina Ereco, xero, maití Rekexá, neguara ni, ecobe o despreciaba Lopera, te rogutaba, bajo el sagrado podí Ikatum te ayuye, da jai kato este amanobo Me que nace la anobo, siempre firme en depotir Se a la jai nyo kato pico hace corazo guape A moiteño rayo jabe nea jueze tu pase A malaya topa, el famoso tejerina, dinambi fue cosecina Que verá cauca baera, a o pepe te leje ya Labra burra guaraní, hoy me baja cuete ni, lo pera te lo busca Ay, me lo enparapití, amo a que en el de a puesate Se llene mi patiá, que me irá jata satuní De que na que ni a puti, o berzón de la que llaba O pura que indebe yara, el soldado guaraní A ti nidio del campo Sultana pudorosa, florcita de horizonte, activa mi canción Para exaltarte en ella, oh niña candorosa, estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración Quisiera que comprendas, lo mucho que te adoro, quisiera que tu sepas, mi cívico al amor Pensando en tu belleza, no hallo más tesoro, ni encuentro en esta tierra, otra castiza flor Ni los querubes en tanto, igualan tu hermosura, ni el príncipe lucero, ni el faro matinal El universo entero, admira tu estructura, oh niña de mi ensueño, mirífica estar Y yo también alabo, tu virginal pureza, y en ella deposito, esta febril pasión Porque mañana pueda, llegarte con presteza, devoto ante tus plantas, rendir mi adoración Y así rondando el mundo, con esta cruz a cuestas, me iré con el penitente, buscando tu piedad E implorándome a sentes, la adénica floresta, que yo un día soñara, con loca ansiedad Y al concluir mi canto, sultana pudorosa, infanta de horizonte, mostrarte tu bondad De lejos yo te ofrendo, mi amor de color rosa, amor indefinible, mi única heredad Despierta mi angelina, fragancia de azucena, lucero ya, o se mandere, saiza, o ya ya No hay bujana, es a mi hijo de vaga, me invitaba, además ya me encantaba, se jazmín del Paraguay Despierta mi angelina, aquí en tu ventana, peinado y la campana, enero que me oyeron que Hay que querer, enero, 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 enero Y yo rompe, pura que hay música, pupe, ne bombalse tu pasí Despierta mi angelina, despierta mi angelina, ya llega el dios del día No hay bujana, que ya lleva, a la vida, a la vida, a la igua a barullola y puu Depierta mi angelina, y le llegan te ha pensado, y yo creo que ya oat Despierta mi angelina, pa' no me da pensado, y yo lo sigo a perroje, pesaba. A no que jamuaje tú, da un aire sapuante, adiós lucero brillante Siempre reina roja el tú, siempre reina roja el tú Siempre reina roja el tú Paraguay Voy, voy, tú, leo, manejando a un cerro Corapé Sepultura, ari, oa, hija, pejina, ñan de Carahí Voy, nací, papi, amo, llevo a paz, intambí, color, pez Amo, maite, ibo, primero, de marzo, co, e, yucuta Se, lucero, bai, rombo, viva, mi, beso, lano, lópez León, intachable, hoja, y cubaco, e, paraguay, iretá O, cua, i, baco, e, moja, puente, ta, ñan de fundi, pavo Lanza, hipope, cuera, bayoneta, y taja, tía, ireí Añe, puzangato, yutime, que, bom, antallare, cabo U, pepe, hoja, mae, pao, valerra, sa, guaraní Apeinaco, anga, siena, ñan botí, este día y co, e, bo Del año setenta, cu, se, ro, cora, pe, ño, nai, roja, hué Mu, pero, ye, lópez, genda, blanco, a, rin, jeta, o, defendevo I, lle, espada, hipope, y bandera, hui, pe, al, galope, o, se O, hui, mi, soldado, o, se, gui, su, pe, ño, nai, roja, muame Coronel, ta, ira, i, jen, kero, se, re, esquina, ve, i Gamare, o, copi, ta, tía, puente, pe, getara, el, cubame No, pensei, la, i, vida, o, me, etapa, no, paseo, i A, solano, lópez, gui, ba, e, añe, te, eta, hoja, el, cuba Robu, a, ba, nai, xa, guai, hui, ari, hoi, mero, mo, coi Hoi, na, pura, kei, xe, pui, amu, te, pendeve, añon, catuva Primero de marzo, sepultura, ari, este, dia, que, ñoi I, anteba, xe, becada, o, aque, primero de marzo Se, yurubio, se, ñe, i, pora, beba, pora, bo, cuide A, pagajan, guáñan, de, de, beca, a, los, veteranos Lumiñan, de, luñan, de, tricolor, de, fendejade Tuyo, tiburú, paldi, esteló, bebi, a, coitaduate Fy, torrono, se, ropona, mariscan, lópez, ope, peo, irme Fy, torrono, se, ropona, mariscan, lópez, ope, irme Perfume de rosa, alma pura y candorosa Tuy, torrono, se, ropona, mariscan, lópez, ope, irme Tuy, torrono, se, ropona, mariscan, lópez, ope, irme Como un fuego encendido, necunucu, te, fue, irme Siempre acaricio las horas, de los bellos atardeceres Cuando lleno de placeres, de año ayúba, no huaré Tan amado, tan en ver Aquella dicha sin nombre, aquelá de todo hombre Me vive a pasada, cué Música Voy cual niño solitario, un por dios, cero, sin rumbo Voy andando por el mundo, haz de jabón, después por él Aope y llama, no me ve, cruza el hombro, iré vagando Entre sueños, aspirando, de potudiría, cuán fue Entre sueños, aspirando, de potudiría, cuán fue Siempre acaricio las horas, de los bellos atardeceres Cuando llenos de placeres, de año ayúba, no huaré Tan amado, tan en ver Aqueña dicha sin nombre, ajena de todo hombre Me vive a pasada, cué Música Música Yo sé que vives dichosa, allá en Villa Florida Con otro amor, nueva vida, merece buen goviar De ella y te papá bará, aquel amor sacro santo Que todo era mi encanto, ese corazón erecuá Que todo era mi encanto, ese corazón erecuá Al consagrar nuestro tiempo, de flores y de existencia Canto a la reminiscencia, del ejército en Mandujá La topa de Ibúrana Soy como aquel hijo yerto, y en el calvario desierto O peixar con esa puta Música 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 Guira mi mamá vao curaje y pamaja y potillera rosa puta y té Cagurutepecú guira campanapé y lo repicaco en tiña ve Cabrilla hoy aguda cuara jure y crepe A estrella o mago muiru muiru Se enero me está mejora y cuaputepe ese curaje y dinero con que la su Debe que aurora se mojeron de pa Deinando we pa tu palata in de Que pa ese camarón que se hace trebando lo que tu mi hija taque A ti flor de mi vida, selvática azucena, oroje y acoetebo, adiós de betae La más triste palabra que en mis labios suena, oh andareje en duta, cecina y caja y té Cegarose las flores de mi vergel soñado Acá pirupa y tema, pute y cebo de mi El raudo torbellino, limpio y malvado Un miei botaba el cuento y timpama se ejecui Como Rafa el ondulante desde aquella lejanía Voy por verte dueña mía, nero que me llevo ya Prorrompiendo mi acento con el alma estremecida Virgencita compasiva, epum, ay ya pues acá Si mi canto no perturba tu alma adormecida Desperta niña querida, será en todo lo que te di No te ajeles de tu amigo que te adora con demencia Despertad pues tu inocencia se tormenta el que en tu mi ¿Por qué mujer adorada con tal desprecio me matas? ¿Por qué eres tan ingrata hacia el ojeco a ti? ¿Por qué me azotas así con tu destendida junto? ¿O no piensas tú en el mundo? Nentejas en Uramí Nentejas en Uramí Mujer de todo mi ensueño, nube de mis poesías ¿No serás tú algún día, cuña mi señalará? ¿O piensas tú en lo jamás de quererme, virgencita? ¿Eres tu mujer bendita? 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 Tírame mi trigueñita, un rulo de tus cabellos Para perfumarme en ellos y alegrar mi corazón Tírame mi trigueñita, un rulo de tus cabellos Para perfumarme en ellos y alegrar mi corazón Tírame mi trigueñita, un rulo de tus cabellos Para perfumarme en ellos y alegrar mi corazón De hoy a pova, a ni se me guay curú o pucán y am dereje Paje ya se duce, se está, ghe ya o pa que llabas Cose patrimonio para el cupape damanó y pese a ver Con xaoíramo en peligro, seriamente amenazada Hay pota hoy sereno hoy hacer un virja mo aishunnet No hay por ahí esta amenaza, zapuca y en la frontera Unico bar de asesino, unico bar de asesino No hay curupejero, pues Y hay pues un gato en el chaco, tricolor de bandera Unico bar de asesino, unico bar de asesino Y a mi hermano infortunado, yeyucáhane y este Y venga bocó y ajata, ñaguajero, ñaguajene Añarú ya beco afe, más que sea que angüe fue Y por si leo mitu, ya lo peco, muetareino A moite, sorpresa, lluve, petubu y oye, que vacué Y por ante, ya llevo, y la puatea de Icatur Y a yucune, hueterí, roja, silba, rubrujue Oreneno y catú hermanos, para este sacrificio Por el lluvan hay cangüe Por el lluvan hay cangüe Si la patria coteve Lo imeja hizo paraguayo Lo cura a su servicio Como nieto de los López Como nieto de los López Romano, lo bendite Roja, silba, ya que Ya que Paraguay Se guataca mi aju, o peteí, cu care vepe Serumai, tipo cocare, cu tu llarelui pa' mi Seresale, que boi, o guaputa, pe y jepe Ayupu, cocare, y ay mojaba, cu eratí Buenos días, hay sube, pe jendá, peñe, mollado Se sombrero, hay pejado, aguaje, ay pollo, puu Buen día, aquí nacerá, e y sebe, o pujado A sepore, y pocha, y bo, ete, un bañe, suyeri Ay se jala, gai, hae, peguemi, se pú, apu Pe, a he, se ale, pocara, y, ete, le iangai, cane, oh Ay y kele, ma guapu, laurel, mi, lleno, apu, pe Ay nie, eme, añe, tu, oi te peca, se corazon Sape, ante, coace, pete, iñe, por andupe Paja, eco, y se ay supe, lo perepan de xerú Si, señor, lo contesta, iñe, e, marangatupe Aje, tabe, o mi, cambare, media luna, ay, por u Se, cojina, se la, u, veterano del setenta Upe, guerra, ramo, ser, veinte año, aro, guata Oreje, guío, y coba, cué, upe, batallo, cuarenta Pe, caballería, lancero, tembi, guay, que, ye, ja Pe, amo, sal, se tu, yutí, boquerón, jarriachuelo Se, ay, coño, na, eno, jace, se, po, pa, guinta, y cobe Au, miro, pe, aje, sami, upe, diaz, a, caballero Mi, camare, que, o, copilo, o, que, ya, o, gendagüe Au, pero, pande, seru, jeta, milañan de cuera Mamo, pico, xera, u, cinco, mil, etero, y, me A, aliado, veinte, mil, en columna, jene, je, ba U, tu, pui, xa, o, yo, ari, o, putaba, gendagüe De, coi, nene, se, buen, pico, le, que, xare, se, tu, yama Co, ande, me, amo, me, cuba, y, ca, tu, tere, lo, viay Ay, ca, tu, te, co, abe, i, co, a ti, afe, le, que, xaba Mamo, mamo, para, e, u, que, alianza, u, bocay Eta, mi, co, xera, u, afe, xa, gendipagüeva Ñanere, taray, cum, pa, peteta, alamindakey A, be, curu, pa, uti, pero, ya, pola, ipotinueva El 22 de septiembre del año 66 Upe, upe, o, peñora, ino, xere, sapenteare, coba Uru, pa, uti, ca, eno, y, que, du, y, co, xe, pu, a A, be, xa, vante, boi, ay, y, que, y, no, mi, camare A, ira, li, bala, san, ali, upe, diaz, fuego, manda Co e, di, xo, lo, i, vero Que, xamau, pe, se iba Ai, pu, xo cuadra, , brasilera Nian de, dire, cum, augí A, pu, pero, la,ñane, ompa Sargento, candido, silva I, corneta, pi, om, bocú Camiseta, pu, e, taní Ji, ai, no,anta I, pou, cu, ici, oti, pata, va, tehada A pepiña, a medraña, a mandaú y xa o cucuy Camiseta, puestalí, no hay cuaiba y se llara A peor artillería, pobo y vindo, puestupuy Erejezaco, cuibaje, paraguay, bobo y apoba A peñure, iña, saiba, aliado, león, hué Grequenduco, iquaje, bajaca, pao, ya que poba Argentino, jereiba, la mine, yurú, poré Pero bueno, xe la ju, ape, ven, te amo, me gusta Teco, tebe, majasá, bom, duro, xe la pe Sabu, antes, a cojita, handero, gape, ayuta A bombe, o pa bombe, de lo que tiempo lo haré A cojana, pande, xerú, mamoy, te joreína Caraí, cuera, renda, pe paraguay, pesa, puhá Aguajero, te aguajere, namo, múru, ve imagina Útú, útú, pe pata, se cangú, conemita Hane, iman, peseru, neie, eo, buntasangame Heta, iten, ba, ekona, de juru, vi, ajendu Angrabe, ire, jocuma, ochenta, zei, anio, jabe Neloa, mara, imen, jabe, pete, imitatuatu Yesu ha, menero, kene, ayuno, felicita A rubón de benguara, me santo, arango, ajere Hoy vispe a tu carepe, tu pavo, peor, repica La incomparable alegría, o anuncian en nacimiento Tu llegada en este templo, como el sol de un bello día Se oye el coro del cielo, de melodiosos clarines Los ángeles serafines, oh, puraje y sin recelo Oh, que ya puype en este suelo, no nace Y otro de llave, oh, pero, donde eres a fe Juntos los cuatro elementos, ay, feliz de nacimiento Y otro de llave, oh, que ya puype en este suelo, no nace Y otro de llave, oh, que ya puype en este suelo, no nace Y otro de llave, oh, que ya puype en este suelo, no nace Y otro de llave, oh, que ya puype en este suelo, no nace Ande lucero naciente, reina de todas las flores Allá en el confinio lejano, oh, rezona esta alegría De susurros y poesías, oh, bombarde al mundo cristiano En el jardín soberano, tu pasita enero basa Cupeo y de yucamua, fragante y majestuosa Como mañanera rosa, a pendejo tu llena El mundo en su movimiento, oñe cambia de carrera Oñe suma hasta las vieras, ah, oh, ah, de nacimiento Entre los pliegues del viento, alabanza y agendú Debe guarante o huerú, de la inmensidad lejana Ande estrella temprana, y vaga, y cuine yú Flor de amoroso quebranco entre las cuerdas nacidas Triste resuena este canto que ya nunca cantaré Y sepas, Leonora, ingrata por tu traición, tu desvío Hará siempre lo que ya atas, se posiman en divén Tú sabes cuán te quería, tú sabes que Dios helaba Hasta de la luz del día merezaba en el enver Jamás Leonora creía, tu falsedad desqueadada Maranga pa' vida mía, coisanean y asentiré De las olas que a tu lado feliz pasaba en mi vida Y a tu belleza entregado que ya nunca olvidaré Porque mi amor ha ofendido la felicidad pasada No puedo dar al olvido, se posee la boyepe Inocente amor de niño jamás pensó que podría Y a tu alegría, mudarte y duro tu cariño Y rendido te adoré Pero por angaño apama aquel amor sacrosanto Para siempre lo que ya atas, se posiman en divén Te dejo gozar hermosa tranquilamente la dicha De tu traición amorosa, se posiman en divén Y sepas que desde ahora todo acabó entre nosotros A Dios mi bella Leonora se posiman en divén Cuando algún lejano día te dio un golpe en ese engaño Y la mente es vida mía, me mandó a ser en divén Recuerda que te quería con toda el alma y que ahora Para siempre vida mía, se posiman en divén Donde te ha sido bien de vivir Y la vida ídolo mío Vamos pa' angaño y me hipotevan de comer Y yo fano sos, te busco hermano en mi desmario A pesar de que a tu y mi va de tapere Recuerdos grandos quedan grabados en mi memoria Si el corazón que habendo llegó iba a pen maguaré Cuando tú sola fuiste mi dicha, mi fe, mi gloria Te buscaba y te miré yo que iba Re yo que iba y me iba a ser el joven Mi angustiada vida enferma busca su caso De por el nebo y cuciamanota cuéramo y te El dardo agudo de tu ausencia troncha a pedazos Se corazón mente se cutúa De cohu y ve Hasta el destino toda mi vida me ha truncado Un en mi dente a sabacu en mi amagá No muy remoto cuando vivía junto a tu lado Ay, mojare, hoy me mojara Hoy me mojara, hoy me mojara de cohuanguá Sol de mi cielo, luz de mi vida leja la amada El yuyena, el yuyente a mi amano Ven que te aguardó en esta chosa tan desolada Añez un japecia que se poquen lo jano Late mi pecho con demencia, con locas ansias Y a mi se ve, se lle va, harina y me lle Y se muece mi vagabista por la distancia Y se lle emen, daicatubeiba Daicatubeiba, rojupuite Si tú supieras de mi nostalgia y dolo mío Katruete imo, nemo, neco, imete, sanagú Aunque ya vives en el dominio de tu albedrío Viva jatavile, coretú, 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 coretú Y en el alma de suspiro Aseguita, serapé Adiós, Egui, ajagüe Adiós, lugar preferido Como aquel tiempo cumplido Lo que llamo Katruete Gajaseira, moyepe El destino se obliga Anda y pájaro que sea Adiós, separaje, cué Adiós, es un braco en mí Adiós, soñado, loca Tal vez momentos fatal Se separan de Egui Pero durante a vivir Llevemos un mundo y de Parejón en el eje Mi amoroso pensamiento Lo que ya llegó algún tiempo Adiós, separaje, cué Adiós, sombra inolvidable Mi dicha placer, mi gloria Lo buena casa En mi memoria En mi mente Mi destino irremediable Pero en mi memoria El destino se levanta Lo que llamo Y el destino se levanta Lo que llamo Y el destino se levanta Adiós, separaje, cué Mi amoroso pensamiento Y el destino se levanta 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 No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no